¿Estuviste con el Flaco Conti el domingo? Sí, estuvimos con el Flaco Conti allí en Candiotti, donde hubo un partido de beneficio. No pudo jugar, cuestión de lesiones. Está lesionado, ajá. Cuestión de lesiones. Sí, las lesiones que lamentablemente lo acompañaron durante todo este año en Portugal al Flaco. Sí, sí, bueno, el tema del acondicionamiento físico, lo que es la nueva liga, lamentablemente sufrió varias lesiones. No pudo tener la continuidad que había tenido en el comienzo de la temporada cuando llegó. Sí, hasta incluso jugando partidos de Champions. De Champions, exactamente. Exactamente. Bueno, lamentablemente no pudo terminar jugando, pero está tratando de recuperarse aquí en Santa Fe para llegar de lleno. Estuvo llamado de tres equipos del fútbol argentino. Vélez, San Lorenzo, Lanús. La prioridad de Conti es seguir en Benfica. Sí, porque la verdad, para venir al fútbol argentino... Otra vez, un año más. Es Boca o River. Sí, sí, sí. Sí, sí, hoy es Boca. Para un jugador de nivel de Conti. Exacto, yo coincido. ¿Lo escuchamos? Dale. Te escuchamos al Flaco Conti. ¿Te vienen recuerdos de cuando vos eras chico, de cuando jugabas en esos partidos de liga? Sí, sí. Ver la cancha. Pero bueno, venimos a dar una mano a gente muy amiga que han estado conmigo desde que arranqué en Colón. Así que nada, para mí es un placer estar acá, tratar de dar una manito en eso. ¿Qué tal tú presentes, Flaco? Porque vivimos, quizás, no jugaste muchos partidos. Habías arrancado muy bien. Es más, te vimos partidos de Champions inclusive. Pero en el último tiempo, quizás las lesiones molestaron un poquito. ¿Tiene que ver también con el acondicionamiento, no? La nueva liga, las nuevas experiencias. Sí, sí. Pasó más que nada por las lesiones. Que bueno, tuve la mala suerte de que me agarré. Y después volví a recaer en esa lesión y me llevó mucho más tiempo. Y bueno, ahí perdí un poco de lugar. Pero bueno, ahora llegaron las vacaciones, el momento justo para volver a recargar pilas y renovar la confianza. Y nada, volver con todo para ganarse un lugarcito. Que bueno, va a ser difícil, pero con muchas ganas de que eso pase. ¿Eso extraña? El día a día se extraña mucho. Por ahí se hizo un poco largo todo el año allá. Cuando fuimos pensamos que íbamos a volver a que sea unos días de Navidad. Pero bueno, no se pudo dar. Por el calendario muy apretado que tenemos allá. Pero bueno, ahora se disfruta de todo. De las cosas, de tomarse un mate con unos amigos. A tomar un mate con tus abuelos. Cualquier cosa, se disfruta todo. ¿Estuviste siguiendo a Colón? Sí, sí, sí. Cada vez que pude lo vi. Por ahí jugaban un poco tarde por la diferencia horaria. No podía, pero casi siempre trataba de verlo. Hacemos un lugarcito para verlo. Yo no sé, quizás bueno lo digas, pero mucha gente lo ha dicho. Se extrañó tu presencia dentro de Colón. Dentro de lo que fue ese gran año que habían tenido. Ese gran momento tuyo. Que obviamente significó la venta también para Colón. Quizás fue difícil reemplazarte. Y la gente además te tiene un cariño muy importante. ¿Eso lo notás? Sí, el cariño de la gente se ve en todos lados. La verdad que cuando voy por la calle ya es distinto. Pero bueno, creo que en cuanto a lo futbolístico, Colón no sé si no es que me pudo reemplazar. Yo creo que tanto Ema como Guille, o como los centrales que les tocó jugar, tratando de hacerlo mejor. Yo los conozco, sé que pueden dar mucho más todavía, así que ojalá que así sea.